Un saludo a esa raza de la Faze, como estamos en este bonito lunes, aquí en un pasatiempo Y en este pasatiempo bonito, vamos a darles una bonita rola Ojalá los dos de esa banda de la Faze, que tal, un abrazo, un saludo y bonito Y esto dice así Claro Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, y no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues se le sobra que tu alma es duela, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y hoy tu sala se ve, que ya quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero Te voy la libertad, de que vuelves en voz, de tu felicidad Claro que sí Te voy la libertad, se fue muy lindo Saludos gente bonita, preciosa y hermosa Vamos con todos Yo no quisiera provocarte penas, pues se le sobra que tu alma es duela, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y hoy tu sala se ve, que ya quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, te doy la libertad, de que vuelves en voz, de tu felicidad Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Y aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vuelves en voz, de tu felicidad Vuela, vuela y vuela ¡Gracias! ¡Gracias!